El proyecto nace por un convenio entre el CURSA y la Secretaría de Políticas de Género porque el CURSA tiene un proyecto de perspectiva de género que está coordinado por la especialista Natalia Puertas y a partir, digamos que sería como un espacio que lo hace viable que hace posible una tarea de articulación con otras instituciones y también hacia el interior mismo del CURSA, ¿verdad? Entonces en ese marco, con ese convenio y con la intervención directa y el trabajo del proyecto fue posible concretar, digamos, esta intención. Se hizo una convocatoria abierta, se presentaron, hay dos géneros, narrativa y poesía se hicieron las presentaciones, se dio un orden a esas presentaciones y bueno, se confeccionó este producto, digamos que con diseño y todo lo que implica, ¿cierto? la producción de un libro, para dar a conocer esas escrituras que verdaderamente son significativas en tanto escritos en sí mismos, ¿no? se les consultó, se hizo una consulta a los escritores, por qué, por qué escriben y los escritores dijeron verdaderamente, bueno, porque hay distintas respuestas, ¿verdad? pero que la escritura representa también en síntesis un modo de expresión que se necesita y que se da a conocer y que busca un público, ¿cierto? Así que fue muy interesante el proceso y la experiencia. Bueno, interesante también, ¿no? Que esta antología se va a estar presentando este viernes y el día sábado también se va a estar realizando la Marcha del Orgullo aquí en nuestra ciudad de Viedma imagino que todo tiene que ver con todo también y la posibilidad de estar presentándolo también en el marco de una nueva feria municipal. Así es, sí, la invitación para que participen, todos aquellos que consideren, creo que es importante es un evento muy importante, muy interesante, 15.30 en el Centro Cultural.